Este capítulo de la Rosa Guadalupe, yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el video por copyright, así que yo les cuento aquí y ustedes lo ven allá Bueno, Narelle y Carolina, las esposas de Francisco, deben someter a la hija a una prueba de ende, perdón para un acuerdo por tema de dinero, así que bueno, la hija de Narelle y la madre ahora no tienen dinero así que le piden que busque a la media hermana, o sea, Narelle le va a pedir a la hija que busque a la media hermana que vendría a ser Alejandra, bien, y bueno, y claro que le den a ella y a la madre lo que le corresponde ya que ellas no tienen la culpa de que Francisco le haya visto la cara a las otras dos aparte no sabían mucho de algunas cosas, así que bueno, la hija de Carolina habla con la madre del tema, bien y le prohíbe acercarse a la media hermana porque cuando va la hija de Narelle a hablar con la hermana bien, la media hermana y convencerla y ella intenta hablar con la madre para que las ayude bien ahí es cuando le prohíbe que se la acerque a la media hermana porque supuestamente le haría un daño bueno, Maleni enfurece y ya que no le tienen compasión y le dice que se va a arrepentir ahí en el momento porque les cuento qué pasa en esta parte, Maleni, ¿por qué se enfurece? porque bueno, Maleni se hace una prueba de ADN para que se sepa realmente que sí es padre el padre Francisco y ella es la media hermana de Alejandra bien, pero también quiere que entiendan el dolor, bien, porque a ver, la madre de esta chabona, la media hermana de Alejandra tendría cáncer, bien, así que podría pronto fallecer, por eso es que le están pidiendo que tengan compasión así que bueno, como no le tienen compasión, bueno, es ahí que le dice esta tal Maleni a Alejandra y a la madre que se van a arrepentir, bien, así que bueno, después de todo esto pasan seis años, bien cuando pasan seis años Alejandra administra la empresa que era del padre y ¿qué va a pasar con todo esto? bueno, Alejandra va a regresar a su casa y ahí se va a reencontrar con Omar, su viejo novio, bien, que se acuerdan que se despidieron pero bueno, así que bueno, van a quedar en shock cuando lo ve y van a quedar en verse más adelante pero en una bien, ¿quién saben que termina todo esto? voy a hacer la parte 3, se los cuento en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!